cómo están todos bueno vamos a acomodar esto vamos a estudiar de dos cosas hoy está bien o más vemos primero la hojita que les di es una hojita de seferiona no llegó ahí pero se quedó donde se quedó la hojita mané un grupo de hojas donde quedó donde están las hojitas ahí están las hojitas si pueden pasar para este lado gracias vamos a ver algo de seferiona preparándonos para roshana y kippur estamos estudiando el libro habíamos visto el otro día se acuerdan que tiran suerte dijimos seferiona si dijimos que no normalmente nosotros no tomamos decisiones de esta manera pero en ese caso era algo específico que ellos querían saber quién era el culpable de esta tormenta y en ese caso sí como que dios intervino y quiso mostrarles que ahí hay un tal yoná que ellos no conocían que le preguntan quién es de dónde venís y a él dice yo soy hebreo yudí y temo solamente a kadojo barujú entonces impactante ellos eran idólatras no muy bien tenemos la primera hojita son dos que les voy a dar primero les mandé la primera que empieza donde la tormenta amenaza hundir el barco tienen leo el pasuco en hebreo bayrú a nashim irá guedola yoná les contesta soy hebreo temo solamente a dios el dios de los cielos el dios de la tierra y el dios de los mares para qué decirle esto a gente idólatra el dios de los cielos el dios de la tierra y dios de los mares hay un dios único porque ellos que creían estaba el dios del mar estaba dios en la tierra y cada uno tenía sus dioses o a veces habían creían en varios dioses y un dios que se ocupaba de cada tema entonces le dice yoná no hay hay un dios único y por eso le dice el dios que gobierna la tierra los mares y los cielos está bien bueno temo a dios ellos ahí se enteran que les yudí está bien y ahí vamos a ver la reacción de estas personas estas personas normalmente como son la gente de barco o gente de puerto tranquilas sí son más también hay mucha superstición son medio supersticiosos normalmente los marineros en los barcos en este caso de la neta y no era gente de israel porque dice que eran ido al atrás pero miren lo que sucede bayrú a nashim irá guedola y temieron estos hombres una un gran temor bayomeruela más otra cita y le dicen a yoná que hiciste porque se dieron cuenta que el culpado era el que ya de wana sim y mi línea sim hubo rea porque supieron que él se estaba escapando de asem y como saben que él se está acabando ya porque les dijo esto está pasando por mi culpa por tu culpa que hiciste me estoy escapando de dios es la reacción de estos marineros o de esta gente que viaja en el barco está bien no solamente marineros gente que también viajaba para comerciar que ven en que ven en esto y temieron las personas un gran temor está bien verdad 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 bueno el hebreo viene a decir que temieron y en demasía está bien o sea si si están escuchando yoná lo que yo no dice yo no dice que yo creo en un dios único y le te podrían decir yo no sólo creemos en tus dioses no pero como que ven que sí me parece algo importante de parte de una persona idólatra que cree en otros dioses de repente escucha que hay un dios de los judíos y le cree me parece bueno aparte de parte de estos hoy no de esta parte de esta parte y eso es como que le creyeron porque justo él estaba hablando de un dios y justo habían tribulaciones en el barco entonces como que y él dice fue mi culpa entonces como para asustarse claro decir o sea acuérdense tiraron la monedita para ver quién era el culpable y cae en yoná ellos creen que ahí salió que él es el culpable entonces hiciste algo malo porque está pasando y él le dice yo soy temeroso temo a dios dios es el único y esto está viniendo por mi culpa entonces dijeron web si la verdad que sí tiene razón o sea le creyeron pero le creyeron pero eso habla también bien de ellos habla bien de ellos porque tienen ira y da de quién y da de ayer está bien una persona que de repente es un idólatra que de repente empieza a temer a temer a cada llamar un juez algo grande está bien hasta acá ahora voy a leer en español leo la tormenta amenaza hundir el barco y acabar con la vida de la tripulación los marineros en estado de pánico entienden que no se trata de un evento climático anormal sino divino se dieron cuenta que acá había algo minajamain la intervención celestial también ha delatado ayona como único responsable de lo que está sucediendo los marineros quieren saber más y le preguntan ayona qué has hecho y una confiesa su crimen escapar del llamado divino y una también se da cuenta que aunque ya no con palabras sino a través de una tormenta ayer lo va a seguir buscando o sea que se da cuenta y una que escaparse de dios es imposible él intentó es medio raro lo que quiere decir porque él es profeta él sabe pero dijimos que él se quiso ir lo contrario lo más lejos posible de israel porque él tuvo la profecía y pero ahora eso lo vamos a analizar lo que interesante es que significa escaparse de dios o si podemos hablar de escaparse de dios como es algo que le pasó a jonah o nos pasa a nosotros a veces también qué significa escaparse de dios ayer lo va a seguir buscando o acorralando para que lleve a cabo su urgente misión salvar la vida de los habitantes de niñive qué significa escapar de dios a ver quieren dar ustedes alguna interpretación cómo entienden ustedes estamos de acuerdo que es imposible no escaparse de dios que quiere decir el pasú cuando jonah intenta escaparse de dios de uno mismo porque de uno mismo pero de dios como la traduciste no como el mismo hay un mensaje de uno mismo de lo que él tiene que hacer que es de uno mismo ahora lo traduciste con los padres de mi educación entonces escaparse de dios sería como escaparse de cierta verdad de cierta verdad que uno capta no vemos qué decís está pensando bueno entonces vamos vamos que dios sabe todo y es imposible escaparse de dios pero pero el pasú dice que jonah es lo que intenta hacer no o sea que que tengo que traducir qué significa no las palabras escaparse de dios significa algo en hebreo dijiste que aparte de tu educación entiendo tu educación entiendo tu educación lo como la educación que te vino de dios o o dios te enseñó a través de tus padres algo así habrás querido decir me imagino entonces a lo mejor escapar de mi misión tan de acuerdo de mi misión hay una misión que tengo hay que ver si la tengo clara no digamos que yo tengo clara que tengo una misión y ahora no quiero hacerlo eso sería capaz es escaparse de dios es lo que quisiste decir no recién al final dijiste algo así dijiste dijiste hay un manual de vida que dijiste algo así no exacto o sea es escaparse de la instrucción de vida la instrucción de vida sería mi misión no está bien vamos a ver si por ahí pega no después puede tener sentido escaparse de las amigos entonces escaparse de dios puede ser que nos pase a nosotros también a veces o no cuando sabemos que eso está mal y lo hacemos no estamos escapando de dios para no me estoy escapando bueno me estoy escapando de la de la voluntad de dios pero traduzco dios voluntad de dios lo que dios quiere de mí que lo que quisieron decir no manual de instrucciones si puedo traer una consecuencia obvio que si me escapó de la voluntad de dios me puedo provocar a mí mismo algo algo mal baraj con jurbán jarab el baraj el libro te trae un como un jereb también jereb es espada jurbán es destrucción entonces si yo me escapo de mí de mi misión eso me trae una consecuencia negativa si no lo quería la torá no si vas a escuchar la misbot voy a dar lluvia a su tiempo y si no o sea es que causa consecuencia pero lo que ustedes bien dijeron causa consecuencia me la provoco yo no yo me provoco a mí mismo vamos a ver cómo lo traduce el rap escapar de dios qué significa escapar de dios escapar de dios significa escapar de lo que él espera de mí está bien creo que todos apuntaron a eso no escapar de dios pero escapar de dios que dios no vea lo que está haciendo es posible esa posibilidad esa esa interpretación del versículo tiene sentido no porque dios ve todo entonces imposible que el versículo haya querido decir eso es imposible eso es imposible en el judaísmo nada más alguien que tenga otras ideas de dios pero que sabe que dios es omnipresente que sabe todo lo que pasa no puedes escaparte nunca entonces y obvio que yo no sabe eso pero está claro que yo yo no tiene una misión y se está escapando entonces entra bien escaparse de dios es escapar de mi misión está bien veamos por lo general acá me parece interesante lo que dice el rap a ver y especialmente en nuestros privilegiados tiempos ayer nos concede una generosa lluvia de bendiciones abundancia material salud y talento ven que el rap no es negativo no a hoy en día que estamos hoy en día hoy en día estamos todos mal hoy estamos peor que ese doma morada es un desastre esto no puede ser mira lo que hicieron para no estás viendo las cosas con proporción no estás viendo las cosas con proporción porque barujas y me estamos bastante bien vos no tenés idea lo que era el pasado entonces hoy barujas y estamos en israel estamos acá estudiando torá hay de todo no he estado color de rosas pero en el pasado hoy estamos casi casi malía de verdad que está bien la cosa hay problema no digo que está todo muy bien pero estamos barujas y no hay abundancia hay de peraja lluvia de bendiciones abundancia material salud talento muchas veces no somos capaces de reconocer la intervención divina en todo lo que tenemos o sea hay intervención divina siempre sí pero a veces no la vemos hay que saberla ver el profeta la sabe ver muy bien claro y no sabe ver que hay causas que son los que más dioses de que maneja todo no digo que en el libro de pedrío pero hay allí en puede entonces usar otros recursos un amigo envió a su hijo estudiar en una universidad en el exterior el padre le depositaba dinero todos los meses para que no le faltara nada pero el hijo no no agradecía no tenía una palabra de apreciación o gratitud hacia su padre luego de un tiempo el padre dejó de mandarle dinero que pasa entonces estaba estaba en la cómoda recibía todo de repente no no viene el cheque ahí que hace cheque ahí el joven quiere hablar con el padre no quiere hablar porque le interesa y entonces el hijo lo llama papá cómo estás hace mucho que no hablamos hace mucho que no hablamos quería agradecerte por toda tu ayuda no tengo palabras a casi me olvidaba es posible que este mes te hayas olvidado de depositar dinero en mi cuenta claro cuando vio que no le volvía ahí lo ya los sabios sugirieron que al igual que este padre ayer puede retener su bendición o sea a veces qué pasa se me dice así me dice pero a veces no lo vemos lo que pasa cuando no lo vemos no lo vemos entonces de repente te corta de repente porque no me hace ya que es posible que como iona lo único que nos despierta es una tormenta está claro el ejemplo de la metáfora de la tormenta después vamos a ver si la tormenta puede ser una metáfora de cosas que nos faltan en la vida no si está todo bien estaba todo bien ahora de repente te escapaste entonces dios te quiere despertar que le manda la tormenta la tormenta la tormenta es que no le viene la bendición ahora no cómo enfrentar una tormenta qué hago cuando la generosa lluvia divina se transforma en un chaparrón normalmente la lluvia bendición no lluvia en su tiempo es un chaparrón mucha agua rapa dijo y roe adam y su rimba y malab y face face de masa cuál es la primera opinión de los jajamín cuando te vienen cosas no buenas qué es lo que primero que te hace una persona si le viene algo malo y face face de masa revisar tu conducta de más en tus acciones revisar las acciones o sea cuál es la regla judía clásica la regla judía que todo que las cosas pasan por casualidad no que hay justicia pero si me pasa algo malo y a lo mejor a lo mejor a lo mejor no hay que siempre respuesta para todo a lo mejor dice algo malo de lo primero que hago si me viene si me viene algo malo reviso mis acciones a ver si hay algo que tengo que arreglar están de acuerdo es la lógica no cuando uno percibe que está sufriendo debe examinar su conducta cuando has vejalil a uno sufre una enfermedad penurias económicas u otro tipo de crisis más allá de abocarse a buscar la solución práctica al problema también tengo que buscar la solución práctica o está prohibido pero yo tengo que revisar por qué me está pasando esto pero a veces puede ser porque vos también estás haciendo tonterías o no también está lista también buscar lo práctico y rezar por la asistencia divina también debe ser te fila no te fila para que las cosas mejoren uno tiene que examinar sus acciones y sus metas y tal como en el caso de jonah tengo que reenfocarme en lo que dios espera de mí dijo tres cosas a ver interesante no cuando me viene algo malo que tengo que hacer uno revisar una acción 2 pues puede ser que revise tus acciones si no encontras que si te hago malo pero a lo mejor hiciste una tontería tuya no porque no tengo trabajo porque no tengo trabajo alguna vez fuiste a buscar trabajo no está bien pero ula y el pecado que no vas a buscar trabajo no mira llamaba y me tiene que yo y no quien dijo que te tiene que llevar anda a buscar trabajo está bien entonces puede ser que la tangre puede ser que no tengo bendición porque me estoy portando mal también puede ser que no estoy haciendo lo que está en mis manos está de acuerdo con esa segunda posibilidad también está yo tengo obligación de saber lo que está en mis manos también acá el rap puso y hacerte fila siempre es importante hacerte fila para que está bien es como reconocer que todo viene de dios el físico es el que hace él el espiritual el metafísico de que como dijiste el tercero es físico porque yo tengo que ver mis acciones psicológicos porque tengo que ver que hice yo pensar soluciones prácticas o sea no examinó sus acciones y sus metas como cuando yo me pongo a pensar en mis objetivos está bien muy bien perfecto los tres campos está bien aquí hay que ver nada de la diferencia entre cómo dios maneja el mundo en si pequeño algo y te fila yo por eso ahí yo también veía las dos espirituales entonces entendí hasta acá en todos los campos de mi vida tengo que revisar en qué estoy fallando no muy bien describiendo mis misión en la vida acá me acá se metió en algo interesante ustedes que piensan que hay una misión universal para todo ser humano o vale una misión de cada uno o puede ser que las dos sean correctas hay dos entienden entienden la pregunta hay dos o sea yo puedo decir cuál es la misión y la misión es servir a dios en esta vida no es la misión o no eso lo vamos a ver los tres de principio de fe pero pero no sería una respuesta clásica judía servir a dios cuál es cuál es la misión en la vida conocer a dios y de sus caminos la de algo más profunda la profundidad conocer a dios e ir en sus caminos están de acuerdo que es un objetivo de trascendental uno de los objetivos hay otros objetivos entonces sería así así yo digo conocer a dios y sus caminos no es nuestro objetivo de todo ser humano también de los jóvenes yo pienso que también un ser humano tiene objetivos de conocer a dios pero sería muy bien lo que es un objetivo general y a lo mejor también tengo un objetivo personal a veces se habla del personal pero no se habla del general yo quiero primero hablar del general porque es el más universal es universal que lo más importante conocer a dios y los caminos dios eso es lo más absoluto que hay no están de acuerdo bueno pero hay que demostrarlo me parece esto pero lo dije directamente pero a lo mejor cada uno tiene su pero también algo más un talento algo que tiene que desarrollar no y cada uno tiene tiene que descubrirlo eso creo que lo que quisiste decir no a ver descubriendo mi misión en la vida cómo aplicamos la experiencia de una a nuestra vida segunda hoja lo ayuden tenemos dos metas acá está ahora en primer lugar tengo una misión colectiva están de acuerdo con esto quiero que estén de acuerdo para mí esto es básico no hay una visión colectiva que es observar el pacto que tenemos con hallen obvio que esto tendría que explicar qué significa qué significa observar el pacto aprender y respetar su torah yo recién lo definí como conocer a dios a ir en sus caminos está bien traté de profundizarlo pero más allá de esta obligación también tengo una misión personal esta meta individual no es tan obvia como la primera esta es la más difícil de descubrir no por qué porque es más difícil descubrir cuál es mi meta en la vida lleva tiempo tengo que conocerme tengo que saber no cuáles son mis potenciales o cuál es en qué debo que esmerarme más no sé o a lo mejor tengo un talento especial que que esa va a ser mi gran aporte para la humanidad obvio obvio el objetivo colectivo se mantiene siempre ese es el objetivo principal el colectivo por eso claro por algo yo me creo a mí en mi alma de esta manera para algo esta meta individual no está novia como la primera tengo que descubrirla buscando mis talentos especiales y las virtudes innatas o adquiridas con la diferencia innatas o adquiridas puede ser que tenga algo de nacimiento soy así y son más hay personas que son más inteligentes no y en el nacimiento pero hay también cosas que voy adquiriendo sabiduría estudio física es un gran físico y puede aportar en la física algo al mundo que poseo y me destacan de los demás y cuando descubro mis talentos entonces descubro mi misión me gustó la frase en negrilla la persona grilla bien fuerte cuando descubro mis talentos descubro mi misión o sea que ya tienen una tarea ustedes aquí mejor más honora tienen un año para descubrir siempre en su vida yo le digo como lo estoy tirándome a mí mismo no hay que descubrir cuál es el talento y cuál puede ser su granito de arena que pueden aportar pero acá dice talentos dice mucho si es verdad lo dijo no sé si significa que puede ser que tengamos varios yo pienso que lo dijo en general no sé habría ganas ya no sé si tengo que hacer tanto de club pero está bien pero puede ser que tengamos varios talentos si puede ser que tengamos varios talentos no si no y qué te dijeron otras cosas no sé no lo entendí muy bien no lo vamos a descubrir casi nunca pero quizás como hablar de hijos al mundo cosas así más más generales más que uno no lo puede intentar tan fácilmente si cada uno lo entendería es como y creo que no sé no sé la clase no sé cuál es el enfoque del rap que lo dijo cada uno tiene ese enfoque yo estoy muy relacionada con la mida que más nos cuesta y la mitzvá que más nos cuesta que eso está relacionado con lo que me con la misión normalmente uno ve que si esto te cuesta más es porque eso lo tengo que arreglar y si esto te cuesta menos es como que ya lo tenés más innato porque sea porque me cueste menos no puede ser a lo mejor me cuesta claro si te cuesta menos a lo mejor ahí también está el objetivo porque es tu fuerte para desarrollarlo si soy bueno en esto tengo que hacerlo porque si no soy un desperdicio ¿no? ¿están de acuerdo? me parece ¿no? y cada uno y a lo mejor es uno bueno que puede aportar en medicina porque tiene potencial para y puede salvar descubrir la cura del cáncer de algo entonces es un potencial hay que desarrollarlo o sea que cada uno si tiene un potencial es bueno que lo desarrolle obvio en el bien que es lo que la Torah va a decir que es hacer un mundo mejor y hacer un mundo y ir en el camino es conocer a Dios y ir en sus caminos eso es el objetivo máximo entonces cada uno tiene un potencial en algo y desarrollarlo o aprovecharlo ¿no? me parece o sea hay que ver como descubrimos cuál es nuestro talento eso sí pero lo van descubriendo de a poco en la vida lo van descubriendo cada uno se conoce ¿Shilihut y Yehud es lo mismo? sí yo no es la misma traducción pero significaría lo mismo mi misión y mi Shilihut sería mi misión también ¿está bien? Shilihut que es enviado para Yehud misión pero entiendo ¿cuál es mi Shilihut? ¿cómo se habla en el hebreo? ¿o cómo se hablaría en el...? el objetivo sería el objetivo ¿están de acuerdo? Shilihut muy bien sigo y cuando descubro mis talentos descubro mi misión imaginemos que poseo una gran inteligencia y la utilizo para brillar en videojuegos en juego de cartas acá le doy un ejemplo pero digamos yo soy muy inteligente entonces voy a utilizarla porque soy muy bueno en los videojuegos ¿está bien? en juego de cartas ¿no estaría desperdiciando el talento que Dios me concedió? ¿no estaría como Yoná escapando de la responsabilidad que implica poseer una alta inteligencia? ¿no espera Dios de mí que yo use mi IQ para estudiar Torah para enseñarla lo que dijimos recién ¿no? para aconsejar a los demás a encontrar la cura del cáncer por ejemplo lo mismo sucede con un individuo a quien a Yenben dijo con dinero o con una profunda empatía es muy empático entonces es muy bueno porque puede ayudar a la gente y sentir lo que el otro siente y lo ayuda porque él tiene esa capacidad de empatía perfecta o con elocuencia es muy bueno yo que sé en oratoria entonces que utilices oratoria para acercar a la gente a hacerte yuva ¿no? Barujayem que es bueno para eso es un rap muy grande que hace que mucha gente Barujayem ¿no? está utilizando su potencial para algo grandioso si tiene gran dinero a lo mejor que con ese dinero haga grandes obras ¿no? él es muy bueno para ganar dinero bueno Barujayem y que haga grandes obras con el dinero todos estos recursos el rap lo llama recursos y talentos deben ser causados para lograr aquello que Dios quiere de mí ignorar mis talentos es ignorar mi potencial y escapar como Iona de lo que Ayem espera de mí está muy bueno me pareció profundo no sé a mí me llegó espero que a ustedes también la hayan llegado porque nos dice algo a nosotros en nuestra vida ¿no? ¿está bien? no puedo ignorar mi potencial tengo que utilizarlo en este caso Iona ¿qué es lo que había hecho al respecto? Iona Dios le está diciendo que él tiene una misión él tiene que hacer que todo Nínive mejore dijimos Nínive era la ciudad más grande del mundo que vaya y le diga y no quiere ir no es grave ¿no? él tiene el potencial a lo mejor para mejorar a toda esta ciudad y no no lo hace ¿vale la segunda hoja? va la segunda segunda pase por los dos lados no se para ahí cada una ¿dónde dice versículo 11? ¿tienen? bueno leo como a la tormenta seguía empeorando ¿tienen? los marineros le preguntaron a Iona ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? écheme al mar contestó Iona y volverá la calma yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta que los acecha los marineros remaron con fuerza para intentar llevar a llevar al barco a tierra firme pero la tormenta era tan violenta que no lo lograron entonces clamaron a Yen Dios de Iona o a Yen fíjense clamaron a Yen le digo como está escrito en hibrid clamaron a a Monay Yen a Bahía los cuatro letras el nombre de Dios esta gente que era idólatra están rezando pero podrían haber dicho a Elohim que es una palabra más general a Hashem que cambio es un gran cambio en esta gente gente idólatra de repente creen a Kadosh Baruj Hu el Dios de Iona le están rezando al Dios de Iona esto me parece como que algo que a Iona le impactó Iona ve acá un gran cambio que puede ser una de las respuestas del libro Iona no quiere ir a Ninive Iona no quiere ir a Ninive no sabemos por qué Iona no quiere ir ¿está bien? pero de repente Iona ve que esta gente que también es alejada a Yen hace una teshuva tremenda ¿qué teshuva? a lo mejor eso a Iona lo convence ahora ¿no pasa bien en el libro escrito que al principio está escrito a los marineros de una forma y al hacer teshuva están cambiando se le da como a Najin y pueden ser como era una parada más de gente más importante sí también primero dice siempre cada uno a sus dioses después dice que le rezaron a Elohim a Dios y ahora dice que le rezaron al Eterno el nombre de Dios o sea que hay un paso tras paso van elevándose o a Hashem le rogaron no nos dejes morir por el pecado de este hombre no nos hagas responsables de su muerte Hashem tú has enviado hasta tormentas sobre él y sólo tú sabes por qué entonces los marineros tomaron a Iona y lo lanzaron al mar embravecido y la tormenta por fin se detuvo ¿está claro lo que es? te mando una hojita ¿está bien? entonces vamos a hay un me parece que es muy elevado lo que pasa acá de parte de la tormenta como enseñanza o sea viene una tormenta ¿no? lo que tenemos que ver ahora es esto Iona cambió en algo o no cambió o sea Iona ¿cambió su forma de ver las cosas o no? vamos a ver por ahora Iona dijo tínenme todos por culpa mía ¿no? ¿él asume la responsabilidad? sí ¿él sabe que él es el culpable? sí y él sabe que se está capando de Dios que esto está mal vamos la tormenta como enseñanza todos los días cuando recitamos el Shema Israel ve ahí a en Shema Atishme 1 mencionamos que la lluvia es una bendición venatati metar al sejen metar lluvia beito en su tiempo y que su ausencia la sequía es un símbolo de muerte pero hay un interesante estado intermedio en el que la lluvia misma puede no ser una bendición ¿cómo puede ser? que la lluvia no sea bendición la lluvia es bendición pero que quizás llueva en exceso exacto lluvia en exceso eso no es una bendición y esto sucede irónicamente cuando la lluvia es excesiva y es acompañada por poderosos vientos interesante son todos agentes de Dios ¿no? el viento es un agente de Dios la lluvia es un agente son todos agentes Allén maneja el mundo cuando el agua hay una película muy buena si quieren un día la analizamos se llama Los agentes del destino Los agentes del destino como los malajim ¿está bien? pero está bien hecha con el libro albedrío y cuando el agua que lleva que llega como una recompensa del cielo se transforma por exceso en una peligrosa tormenta que causa inundaciones y siembra destrucción como la lluvia y la sequía en la historia de Iona la tormenta es un medio de intervención divina entonces acá la tormenta es algo que Dios quiere decir algo que como vemos en los versículos mencionados más arriba logra su objetivo pedagógico vamos a ver si lo logra enseñarle a Iona o sea el objetivo acá es transformar a Iona porque Iona se escapó de Dios ¿no? y no estuvo bien entonces Dios le quiere enseñar algo a Iona está claro que ese libro lo leemos en Ionquipul porque queremos aprender algo para nosotros que es algo que también Dios le enseñó a Iona que no está bien en lo que piensa pero acá todavía no nos informó solamente vamos a ver claro acepte que por él es de la causa de la tormenta es verdad es verdad él quiere ver en ciertas palabritas que Iona que Iona dice o hace un cierto cambio que verdad todavía no lo veo no lo veo hasta que lo come lo agarra el pez y vamos a ver el gran cambio es cuando Dios le dice de nuevo anda y él va pero quiero ver cómo fue el proceso de cambio está bien ahí va el antes y después de Iona a ver las palabras antes de la tormenta Iona pensó que podía escaparse de Dios no es verdad que donde no se escucha su palabra o sea fuera de él es Israel no se manifiesta su presencia ahora Iona descubre que Dios es omnipresente no aunque él no esté en Israel Dios le manda la tormenta y lo para o sea seguro que Iona tiene que saber es verdad acá lo está diciendo que Iona no sabe esto Iona intenta escaparse de lo que le dice su conciencia por eso se va a dormir y no quiere pensar se escapa de la verdad está bien pero Dios tiene poder para todo y ese día lo agarra Iona sabe que él lo viene porque Iona sabe también que un profeta que va en contra de Dios tiene pena de muerte después Iona tiene claro que eso está viniendo por él acá lo quiere hacer quiere mostrar un cambio a ver ahora Iona descubre que Dios es omnipresente obvio que no descubre obvio que ya también lo tiene que cerrar pero lo vive en carne propia digámoslo así en vez de descubre porque descubre suena raro porque Iona también tiene que saber es un profeta antes Iona desoyó el llamado directo de Hashem ignora a Dios ahora Iona es capaz de descifrar su llamado desde la tempestad antes dijo como sé que ahora lo descifró porque descifró que lo está llamando a él y antes no quiso escuchar a Dios vamos a ver ahora si lo escucha antes Iona desobedeció a Dios ahora está listo para tirarse al mar donde ven que no está de eso o sea él dice si él no se tira al mar mueren todos ¿no? entonces ¿a qué está preparado? a salvar a todos a salvar a todos ¿no? ¿ven algún cambio? él va quiere salvar a la gente del barco ¿no? y antes ¿por qué no quiere ir a Nínive? porque no quiere salvar a esas personas ah entonces hay un cambio antes no quería salvar a la gente de Nínive y ahora quiere salvar a la gente del barco ¿me siguen el pequeño cambio? y encomendarse a la misión que él le asigne antes de la tormenta Iona no le parece importante salvar la vida de los miles de habitantes paganos de Nínive el nuevo Iona está dispuesto a sacrificar su vida para salvar a un puñado de marineros ¿estamos de acuerdo? ¿Iona piensa que se va a salvar? no Iona no sabe que se va a salvar Iona sabe que él tiene pena de muerte y él sabe que él es culpable lo que sí que veo que Iona no tiene miedo de nada ¿lo ven a Iona con miedo? no tiene miedo es propiedad del profeta el profeta no tiene miedo tampoco estamos viendo la gravedad de la situación porque no es que era un barco así nomás y un río una tempestad es una tempestad imagínense como vieron la tormenta te tiran ahí te morís seguro ya te ahogás es lo más normal no solamente por los animales marinos que estaban sino también por la situación sí me vieron las películas esas la tormenta que se hunde el barco y ya está ahí se va mira hay una película nueva que de que de una tele está en el medio de la tempestad bueno y se salva y la mujer está con el se van a casar y como que él sigue sigue fue un caso real que pasó llegaron a dónde a Hawaii hace 20 años y se salvó la vida ella pero ella todo el tiempo piensa que él está vivo y eso le da fuerza para sobrevivir pero él ya había fallecido es una película de ahora la fuerza de la de la voluntad bueno entonces acá lo más lógico que de Ioná se moría ¿están de acuerdo que de Ioná se moría? lo que sí también veo que Ioná no tiene miedo de morir ¿no? así leyendo el texto con mucho cuidado descubrimos que él y Ioná segundo lado que encontramos después de la tormenta el Ioná de ahora no es el mismo Ioná que conocimos antes de la tormenta no digo que todavía cambió tanto acá el Ramblo lo embelleció más todavía porque yo quiero ver el gran cambio lo voy a ver cuando él decida ir pero nosotros tenemos que ver por qué decidió ir vemos que Ioná ya empieza a cambiar yo digo que Ioná empieza a cambiar desde el vamos que ve que la gente está a hacer teshuva Ioná como que dice ¿qué? ¿una persona hizo algo malo? no, una persona que hizo algo malo merece castigo punto ¿qué tiene que hacer teshuva? o no sé si van a hacer teshuva de repente Ioná alguien marcó sin querer de repente Ioná descubre que hay una teshuva importante acá entonces le gustó a lo mejor por eso lo convenció porque se puede se puede cambiar se puede mejorar hay esperanza tormentas y tormentos la tormenta puede ser también un ejemplo para nuestra vida una metáfora ejemplos de tormentas ¿no? después de la tormenta ¿vieron eso? pero a veces no es de la tormenta tormenta sino de los problemas que te pasaron ¿no? después de la tormenta hay varios tipos de tormentas hay tormentas climáticas y tormentas de problemas ¿se dice en español también eso? se dice así una tormenta de problemas el rey David en Tehilim 127 utilizó la metáfora de la tormenta y la inundación para describir los problemas cuyas soluciones están más allá de nuestro control interesante tormenta problemas que no están bajo nuestro control como una tormenta las tormentas a veces son causadas por nosotros mismos esto es lo que me dijiste que el Baraj trae el Jurbán las tormentas a veces las provocamos nosotros nuestros malos hábitos nuestras malas decisiones por habernos asociado con quien no debíamos como le ocurría a Simchón con los Pristim con los Filisteos en algunas ocasiones nuestras tormentas son causadas por otras personas como Yosef que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos lo que desató una tormenta indescriptible de daños colaterales y dolor no solo a Yosef sino también a su padre Yacob y a toda su familia y las tormentas finalmente pueden ser y surim sufrimientos providenciales más allá de la responsabilidad humana me gusta porque el Rao está bien acá trajo tres grupos ¿vieron que trajo tres grupos? posibilidad número uno que yo me la provoque yo tengo mi Doth Rao tengo mucho Kass tengo mucho orgullo puede ser que tenga problemas con mis compañeros siempre me estoy enojando voy a tener muchos amigos yo me provoco el problema ¿qué es lo que me provoca el problema? la Midah Raa que tengo el Kass efecto Boomerang que la provocaste vos ¿por qué me pasa esto y nadie me quiere? porque nadie quiere estar con vos y siempre tenés una cara así de deprimida esa gente toda positiva uno quiere contagiarse eso todo deprimente no hay mucha gente que quiere estar porque contagia depresión ¿está bien? entonces puede ser que yo me la provoque posibilidad uno posibilidad dos hay libre albedrío que otras personas te lo hicieron como los hermanos Ayosef ¿no? y posibilidad número tres que son castigos y surim providenciales o no digo castigos cosas sufrimientos que te vienen porque Dios te lo manda ¿entendieron? puede ser que me lo mando yo mismo puede ser que me lo hace otra persona hay libre albedrío hay que entender cómo funciona y puede ser que me lo esté mandando diez para enseñarme algo para enseñarme algo pero si entendemos que todo lo que manda Jem es para bien entonces no son y surim son y surim son y surim son y surim son los ojos obvio eso quiso decir y surim obvio que si surim tiene un objetivo pero no podemos decir que es algo malo no, no dije que es algo malo no, no dije que es un castigo yo traduje mal acá dijo sufrimientos providenciales no hablamos de premio y castigo puede ser un castigo para que mejore para que preste atención puede ser así también obvio que es algo bueno que es algo bueno para que yo mejore porque el castigo me hizo mejorar pero también está la posibilidad uno que me la provoque yo ¿entendió la posibilidad uno? es importante yo me puedo provocar cosas por tonto yo con mis malas acciones me provoco cosas malas también está que la otra persona me hizo algo malo ahí hay que ver si tengo providencia divino para que Dios me defienda o no y ahí que me vino algo una enfermedad y no sé por qué y no estaba en mis manos y ahí me viene la mejora ¿está bien? ¿se entendió? ¿qué aprendemos de Yonei la tormenta? primero que las tormentas y las dificultades que pasamos en nuestras vidas nos enseñan y nos definen miren que lindo el ejemplo a ver qué les parece a veces nos muestran quién es quién a veces las tormentas te demuestran ¿en qué nivel estás? un amigo médico aprendió esta lección a partir de una tormenta real climática Sandy en octubre del 2012 la tormenta destruyó su consultorio y pasarían meses para habilitarlo en ese momento un doctor de la misma especialidad aprovechó la oportunidad para promocionar su práctica y tratar de quitarle a sus pacientes por otro lado otro colega le ofreció acomodarlo en su propio consultorio para que atendiera a sus pacientes hasta que volviera a tener su propia oficina él tuvo el problema que perdió el consultorio hubo dos doctores diferentes uno bueno uno se quiso aprovechar re egoísta ¿no? y el otro le dio el sube ven que de ahí de los problemas brilla o sale si sos una buena persona o no ¿se entendió? y el mismo y también fue una tormenta de verdad segundo que las tormentas que vivimos son también oportunidades de cambio nos transforman y a veces nos ayudan a reencontrar el llamado divino de Yonah nuestra posibilidad de ayudar a los demás porque acá Yonah no quería ayudar a Nínive y ahora Yonah va a querer ir a Nínive todavía no tenemos respuesta de por qué después Yonah se va a enojar pero eso más adelante ¿entendieron? pero ahora Yonah va a cambiar un amigo sufrió una de esas tormentas cáncer de colon y después de un doloroso periodo de truenos relámpagos y rayos la tormenta terminó y él Baruj Hashem sobrevivió de ese cáncer ahora es una persona diferente y entre otras cosas se dedica a ayudar a los que pasan por este tipo de tormentas ¿ven el segundo nivel? segundo nivel es que vos tuviste problema aprendiste la lección y ahora ¿qué haces? y ahora ayuda a los otros no como alcohólicos anónimos o que salió del alcohol y ahora ayuda para salvar al otro o que salió de la droga no porque él la vivió y ahora tiene esa experiencia negativa él quiere ayudar al otro para que no caiga muy bien para quien está ahogado en una interminable lluvia de problemas médicos no hay mejor que ser tomado de la mano por alguien que todavía lleva la ropa mojada y finalmente aprendemos de la historia de Yonah que hasta las tormentas más destructivas como la que le vino a él eventualmente se detienen está bien Baruj Hashem se detuvo esa tormenta vamos a hacer un pequeño recreo y ahora vamos a para allá talla guba ¿está bien? ahora vamos a estudiar la peralla recredito y seguimos todos invitados conmigo conmigo conmigo